Hablar de colaboración es también hablar de creatividad e innovación en el aula. Dime, ¿tú qué haces para impulsar la colaboración entre tus estudiantes? Número 1. Haces equipos, repartes tareas y a exponer. 2. No sabes realmente qué es lo que haces. O 3. Utilizas Gemini, la inteligencia artificial del momento. Hola, soy Genia y si quieres descubrir cómo impulsar nuevas formas de colaboración en tu aula con Gemini y elevar las habilidades de tus estudiantes, quédate que aquí te doy 3 ideas. Idea número 1. Úsala para generar y discutir ideas. Si tus estudiantes están trabajando en un tema y necesitan más detalles, otra perspectiva o simplemente tienen un bloqueo creativo, en estos casos, hablar con Gemini puede ser un excelente punto de partida. Idea número 2. Úsalo para resolver problemas. ¿Pasa que tus estudiantes discuten horas un problema y parece que no llegan a ninguna solución? Guía de Gemini puede ser de gran utilidad para tus estudiantes. Por ejemplo, pueden ayudarte a deshacer un problema en partes más pequeñas para poder analizarlo mejor. Idea número 3. Úsalo para organizar tareas y proyectos. Confiar en Gemini para la organización de los trabajos en equipo es una de las mejores decisiones que tus estudiantes pueden tomar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? Gemini puede ser un excelente asistente para ordenar las fechas, las tareas y asignar los roles. ¿Y bien? ¿Qué te parecieron estas 3 ideas? Prueba Gemini y revoluciona tu aula. Si quieres conocer más tips como estos, síguenos en nuestras redes sociales. Digital Family. Juntos transformando el futuro de la educación.